El Cordero Así es descrito, así sucedió. La Crucifixión ¿Cómo murió Jesús? Las 18 horas finales. Usted va a formar parte de un acontecimiento extraordinario. Se remontará en el tiempo para presenciar la muerte del hombre llamado Jesús, como nunca la vio antes. La última investigación forense sobre el método más cruel y lacerante de castigo y sobre su víctima más famosa. La Crucifixión es el modo más cruento de morir. Es un modo excepcionalmente horrendo de castigo. Por supuesto, su víctima más célebre fue Jesús de Nazaret. La Crucifixión La Crucifixión Hoy podría identificárselo fácilmente. Solo habría que ir a las colinas en las afueras de la antigua ciudad. Si uno hubiera visitado la ciudad, hubiera visto los lugares de la ejecución o personas siendo ejecutadas. Los extremos del cuerpo son atravesados por los clavos. Es una sinfonía de dolor. La Crucifixión era un modo tan horrible, cruel, funesto y desagradable de castigo que el mensaje para todos era... Esto puede pasarle a usted. Si se resiste, esto le va a pasar a usted. La Traición En la etapa final de su vida, Jesús subió las escaleras hasta un cuarto en lo alto de una casa de Jerusalén. Allí cenó con sus discípulos. Después, con sus ropas de costumbre, Él subió a las colinas que daban a las murallas del este de la ciudad, junto a ellos. Estaba oscuro. No era en absoluto como ningún templo religioso en que pudiéramos pensar, donde uno cuenta con mucha luz. El único modo de iluminarse que tenía era con una fogata o con una pequeña lámpara de aceite. Su destino es un recóndito monte de olivos, donde a veces Jesús acude a orar o a descansar. Se llama Getsemaní. Getsemaní es una contracción de la palabra Gotchamen, que es prensa de olivos. O sea, que era un lugar donde se hacía el aceite. Tal vez había muchos olivos y cantidad de flores, de las especies que suelen rodearnos. La idea en la antigüedad era que un lugar así fuera también hermoso. Así que sería un espléndido lugar para descansar y relajarse. Pero esta noche, Jesús está preocupado. Al momento en que él y sus discípulos llegan a Getsemaní, Jesús toma conciencia de la terrible prueba que tiene por delante. En el jardín, Jesús deambula solo, pensando en los sucesos por venir. Está escrito que su angustia es tan inmensa que transpiraba gotas de sangre con las que mojaba el suelo. El hecho de transpirar sangre fría es clínicamente explicable. Es una anormalidad química descripta muchas veces como biodisfuncional. En las glándulas sudoríparas existen múltiples vasos sanguíneos con forma tubular. Bajo una gran tensión, estos vasos pueden llegar a romperse hasta que la ansiedad reemplaza la angustia. De repente ocurre lo contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan al punto de ruptura y la sangre se vierte en las glándulas sudoríparas y la gran afluencia de transpiración hace que la sangre se haga visible en forma de sudor. Medianoche Hay una especie de trabajo en equipo entre los gobernantes romanos y la población civil. Impulsan al máximo las sospechas entre la población y se producen el máximo de delaciones peligrando todos aquellos que desobedezcan al poder. Eran común las traiciones y las entregas a las autoridades para que se castigara a la víctima. Es uno de sus propios discípulos quien entrega a Jesús. Judas Iscariote había sembrado la ira de los sacerdotes del templo cuyas enseñanzas habían sido desafiadas por Jesús y les ofrece un trato. Entregarles a Jesús a cambio de un precio. Le pagaron 30 piezas de plata. Hay una especialidad médica que se dedica a determinar las causas de la muerte. Yo comenzaría examinando los fluidos causados por la intensa respiración. Observaría la pérdida de sangre. El dolor es siempre una cuestión mental. Reside en nuestro cerebro. Siempre está allí. Y aún lo sienta en un dedo, el estómago, la cabeza o lo que sea. O se deba a cambios químicos en el cerebro mismo. Debido a cambios emocionales. El dolor siempre está allí. Recuerdo cuando la multitud va a arrestar a Jesús, lo hace en nombre de los príncipes de los sacerdotes. Hay que destacar el hecho de que ya estaba oscuro. Así fue como el traidor Judas y la multitud de parte de los príncipes de los sacerdotes iluminaron el camino hasta el lugar donde sabían que Jesús gustaba de reunirse con sus seguidores. Pero había un problema. Todos los hombres vestían de blanco y todos tenían la cabeza cubierta y usaban barba. Así que Judas dijo, Aquel al que bese será el que deban arrestar. Así fue como la gente arrestó a Jesús sin más cuestiones. Porque la gente solía realizar arrestos todo el tiempo. Podían suponer que era un ladrón o algo así. No podían darse cuenta de quién era con tanta oscuridad. Sabían que era un acontecimiento oficial. Probablemente imaginaban que vendrían guardias con escudos y armas. Sabían que era un arresto bastante importante. Pero no podían suponer cuánto. Durante una larga noche Jesús fue interrogado, azotado y finalmente inculpado de blasfemia. Sus acusadores fueron escribas y sacerdotes, hombres de gran fortuna, de edad avanzada y gran influencia. En la oscuridad de la noche unieron sus temores. Ellos tenían mucho que perder. Como en muchos gobiernos contemporáneos, no les agradaba que pasaran muchas cosas fuera de su control. Y en lugares tan concurridos y con tanta convulsión como en las asambleas, debían jugar el juego de los gobernantes romanos por obvias razones. Ellos querían tener al tigre en la cueva. Querían que la población estuviera bajo su órbita. Jesús había sido traicionado, arrestado y acusado del serio delito de blasfemia. El castigo era la muerte. Su condición comenzaba a deteriorarse. Debe tener en cuenta que Jesús no había comido ni bebido nada desde la última cena. A esto debe agregarse los sucesos de las últimas horas. Y no había dormido nada en absoluto. Estaba literalmente exhausto. Después sufrió de hidropecía, que le hizo perder muchos fluidos. Esto tuvo importantes efectos sobre el cuerpo. Atado y bajo custodia, Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilatos, quien tenía el poder de sentenciarlo a muerte. Pilatos, como cualquier gobernante, debía ser cuidadoso en tener las espaldas bien cubiertas. En primer lugar, para cuidar la imagen frente al emperador. En segundo, porque lo alcanzaba la influencia de los jefes judíos, los líderes de la causa real de Judea. Los herederos del rey tenían muy buenas relaciones con la familia imperial y de tanto en tanto hacían sentir su influencia indirectamente sobre el emperador para protegerse o proteger a su pueblo ante el gobernador. El gobernador sabía esto muy bien. Después de interrogar al prisionero, Pilatos tomó una decisión. Un castigo considerado menor, pero sumamente cruel. Los azotes. Existen abundantes descripciones de la antigüedad respecto a las alas de tormentos, donde se practicaban los azotes. Básicamente, el escarnio era un garrote de madera forrado en cuero, al cual estaban atadas tres tiras de cuero. Estas tiras tenían en sus extremos bolas de metal, pinches, huesos o elementos similares a pesas. Esto dependía del daño que se quería infligir. Al golpear contra el cuero causaba un gran dolor y algunas laceraban la piel al contacto profundamente. Por este motivo, si el castigo era largo, la víctima perdía abundante sangre por todo el cuerpo. Esto realmente era como si fuese un verdadero baño de sangre. En el momento del martirio, tenemos ya la abundante pérdida de fluidos por la copiosa transpiración. Pero lo más importante es que estaba sufriendo lo que llamamos eflusión pleural, o una formación de fluidos alrededor de los pulmones. Cuando se pierden fluidos o sangre, el cuerpo entra en estado de shock y el ritmo cardíaco se incrementa, causando anomalías en distintos órganos afectados externamente. Hay situaciones en las que el estrés y la fatiga incrementan la sensación de dolor. Es decir, los estímulos son iguales, pero el paciente lo siente más intensamente. Eso ocurre. Ocurre muy frecuentemente. Luego de heridas. A pesar del agotamiento y el sangrado de la víctima, los soldados romanos le echaron encima un pesado manto de grana y para aumentar su dolor, colocaron sobre su cabeza una corona de espinas que clavaron en su piel. El paciente, ni bien tuvo la corona de espinas, sintió un profundo dolor magnificado por el hecho de que le rodeaba la cabeza. Este dolor, eventualmente, se extendería al cuello y a los hombros. Hay dos importantes nervios que se extienden por la cabeza. El que está en la parte frontal es el trigémino y en la parte posterior está el nervio occipital mayor. Cuando estos nervios son irritados, causan un severo dolor. Finalmente, la situación se tornó insoportable. El paciente pudo haber experimentado un agudo dolor en las tres ramificaciones nerviosas. Eso pudo haberlo llevado a una situación límite en la cual muchas personas se hubiesen suicidado. La sentencia Por la mañana se hace claro que el castigo de Jesús no va a apaciguar los ánimos de los gobernantes. Así fue como Aponso Pilatos, tratando de delegar la decisión en la mayoría, al menos dio la orden que sea crucificado. La crucifixión queda claro que fue una decisión del gobernador ya que sólo él podía ordenar esa sentencia independientemente de cuáles fueran los ánimos. Claro que había una gran división entre judíos y romanos respecto a la forma de realizarla. Las crucifixiones de los romanos eran diferentes a las que se habían llevado a cabo durante el dominio judío. Hay que hacer una distinción entre los modos crueles de los soldados romanos y los métodos utilizados por los judíos. Los romanos tenían conocimientos sobre tormentos obtenidos en otras guerras y conmovían al pueblo judío. Es perfectamente creíble que hayan hecho sufrir de tal manera al condenado en los momentos previos a la crucifixión. Esto les servía también para burlarse y divertirse. Ellos utilizaban esto para descargar los sentimientos crueles de los gentiles para con un simple condenado judío. En esta humillante forma de castigo el condenado es obligado a cargar el instrumento de su propia muerte a través de calles estrechas y atestadas de público. El objetivo era mostrar las flagelaciones de que habían sido víctimas la espalda y hombros de Jesús y que se apreciara el cuerpo doblegado por el inmenso peso. La cruz en sí era de madera muy pesada y se suponía que debía ser reutilizada muchas veces. Estaba hecha para durar. La madera no tenía terminación. Era algo bastante áspero y tosco. Hasta lastimaba la piel en las zonas donde tenía contacto con ella. Aquí podríamos decir que está en los comienzos de su estado de shock. El castigo que lo había llevado a esta conmoción había sido brutal. El shock fue causado también por la sangre perdida por todas sus heridas la cual se veía reseca sobre toda su piel. La intensa transpiración que estaba teniendo y la acumulación de fluidos alrededor de sus pulmones. No puedo imaginarme cómo esperaban que un prisionero que había sido herido al que le habían dado latigazos aún pudiera cargar un peso tan grande. Tendería a predecir que el prisionero no podría hacer frente a tal tarea. No podría tolerarla. El Golgota Ya es casi de mediodía cuando el grupo comienza el lento ascenso hasta el lugar de la ejecución. Un lugar sombrío de suelo rocoso donde la multitud descarga su ira. Golgota El lugar de la calavera. Este era un lugar donde se arrojaban cadáveres y se castigaba a delincuentes a los que nadie importaba. Allí los cuerpos eran devorados por perros salvajes y aves de rapiña. Por la noche el hedor y los ruidos de las fieras infundían miedo. Era un lugar muy, muy desagradable. En las afueras de Roma cerca de las murallas del lado noreste había un lugar similar que se descubrió hace cerca de un siglo. Era un depósito de los remanentes de una población muy, muy numerosa. Allí se arrojaban los cuerpos a una inmensa fosa común. cuando esto fue descubierto en la década de 1890 tapada por la tierra acumulada de los siglos el lugar era tan grande y desagradable que tuvieron que cavar entre 15 y 20 minutos para saber de qué se trataba. Estaba muy cerca de la ciudad antigua de la parte pobre de la ciudad era de una proximidad aterradora. La pregunta es ¿por qué Jesús terminó crucificado en Gólgota? ¿Por qué lo querían muerto? ¿Y quién lo quería muerto? Es muy difícil hallar una respuesta a eso. No es una respuesta sino una exposición de los hechos decir que fue crucificado porque dos factores de poder querían su muerte. Los líderes judíos que se sentían amenazados en su poder por la prédica de Jesús y los gobernantes romanos porque no estaban interesados en el crecimiento de ninguna religión que saliera del judaísmo. A ellos les preocupaba que se formara un movimiento de masas demasiado incontrolable que los pusieran problemas. Estaban acostumbrados a dominar gente que no les importaba, gente que no comprendían, no querían tener ningún tipo de problemas, les hubieran molestado muchísimo. cualquier resistencia a su poder, a su tiranía. Los soldados romanos hicieron un rápido trabajo con los prisioneros. Jesús fue despojado de sus ropas exponiendo los brutales tormentos que habían lacerado su piel. Cuando la piel es dañada de tal manera hay partes en ella que son arrancadas a causa de las heridas hay úlceras y éstas se pegan al vestido. Al despojarlo de la ropa le causaron un severo dolor. Imagina que tiene una pequeña llaga cubierta con una venda y un amigo le sugiere ¿Quieres que te la saque con un corto tirón para que no te duela? Ahora multiplique el dolor en esa pequeña zona por todo el cuerpo cubierto por múltiples heridas. La víctima de la crucifixión usualmente está desnuda para acentuar la humillación. También tiene un significado simbólico está indefensa no puede hacer nada no tiene ningún lugar donde ocultar nada no puede depender de nada para salvarse. Esto era parte de una política de represión y advertencia a los opositores al imperio de magnificar la indignación y advertirlos de su inmenso poder. Jesús sobrevivió horas de miseria pero lo peor de la prueba estaba por venir. Los clavos que usaban fueron hallados en numerosas excavaciones eran muy largos tenían una cabeza muy grande era facetado como un cincel tenía que penetrar en la dura madera a atravesar la carne y huesos de la víctima y penetrar otra vez en la madera. Los clavos fueron colocados en sus pies y manos. hay muchos casos en los que una herida en la mano hechas por una bala o algún objeto punzante causaría un dolor que llevaría al desmayo el dolor no se queda en el lugar el dolor recorre todo el cuerpo el nervio medio donde se inicia el daño causa un dolor tan tremendo que se extiende por todo el brazo y da una sensación de intenso calor la sensación es como si un rayo hubiera caído sobre la mano ahora nosotros sabemos a través de experiencias en casos de guerra por ejemplo la segunda guerra mundial estudiamos algo llamado cosalgia que es el dolor ocasionado por las heridas causadas al nervio medio el dolor era tan intenso que nada servía para mitigarlo había que intervenir la médula para hacer decrecer la sensación de dolor o directamente eliminarla la sensación de dolor era tan intensa que si lo pinchas con fuerza el paciente va a gritar eso es lo normal cuando el clavo penetra en la parte superior del pie ya sea cada uno por separado o ambos destrozaría o al menos dañaría los nervios plantales que se encuentran en el empeine el dolor sería muy similar al de las manos se produciría otra vez cosalgia ya que se trata del mismo caso es un dolor muy severo es un dolor abrazador como si un rayo atravesara las piernas que se encuentran las piernas que se encuentran que se encuentran ¡Gracias! El sufrimiento que está experimentando en la cruz en este punto es múltiple Es una sinfonía de dolor con cada movimiento que lo impulsa a mirar hacia arriba La cabeza quiere escapar del dolor que percibe de los nervios medios destrozados De los brazos y las piernas a la vez La desesperación, el dolor y la sed es muy intensa En su mortal agonía, Jesús exclamó que tenía sed Tenemos divergencias respecto a qué se le dio a beber a Jesús en la cruz Una especie de vinagre que se le dio a beber con una esponja atada a un palo Como era muy ácido, no satisfacía el deseo de beber Además atravesaba un dolor tan intenso que de beberlo Era ácido pero similar al vino Otros sostienen que hubo de ser una bebida amarga para acentuar el castigo A menudo, durante las crucifixiones, la víctima moría de inmediato Pero pasaron horas antes de que Jesús terminara de experimentar los sufrimientos finales En situaciones así, el sujeto crucificado experimenta severos cambios en el funcionamiento de su cuerpo Por ejemplo, el estómago deja de funcionar por completo El corazón late más y más rápido Hasta un cierto punto donde experimenta una detención Después de un cierto tiempo, verán los labios separados Y la lengua estará colgando Hay un punto en el que la afluencia de sangre a los músculos Porque ya sabemos que el corazón bombea a un ritmo desesperado No es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas Y el cuerpo dice basta Causando un colapso y un extenuante dolor final Más tarde, la lengua seca casi se habrá fijado a la pared superior de la boca Y estaban allí muchas mujeres mirando a lo lejos Las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole Ellas no lo abandonarían hasta el final No hubo que aguardar mucho tiempo Lo que había causado el padecimiento y muerte final de Jesús Lo que lo haría sufrir hasta el último suspiro Era una lanza que le clavaron en el costado Típicamente estaba hecha de acero Acero fuerte Para causar el mayor daño posible en el cuerpo La eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones Estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad La lanza atravesó el corazón y liberó el líquido Fue algo muy rápido Liberó sangre que fue seguida de agua Ya está por producirse el suspiro final de Jesús Después de tres horas colgado en la cruz El deceso se aproxima La presión sanguínea en este punto es muy baja Por el gran volumen de sangre perdido Y la dramática conmoción El individuo aspira profunda y lentamente Para obtener la mayor cantidad de oxígeno Para la menor cantidad de sangre que está siendo bombeada El corazón comienza a fallar Y la presión sanguínea se hace mínima Y entonces Todo termina En mi opinión clínica La causa de su muerte fue el shock De tres tipos Primero un shock producido Por el bajo volumen del fluido sanguíneo Un shock traumático Debido a todas las heridas infligidas Y un shock cardiovascular Derivado del primero de los shocks A causa de una falla cardíaca Por el bajo volumen sanguíneo La crucifixión Abandona a su víctima Mudo testimonio de la inimaginable Brutalidad humana Al mediodía Las mujeres que velaron por Jesús Fueron hasta el sepulcro Al entrar Vieron a un joven de blanco Sentado a su diestra Y él les dijo Yo sé que buscáis a Jesús de Nazaret Que fue crucificado No está aquí Porque ha resucitado Veen a un joven de blanco Deseo Por el bajo volumen